Hoy vamos a aprender cómo sacar correctamente el sonido en nuestra kena para que podamos desarrollar un sonido limpio, nítido y agradable. Así que alista tu kena, un papel y un lápiz para que tomes notas de cada uno de los puntos de esta clase. Y antes de empezar, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque voy a estar subiendo un montón de información que te va a servir mucho para mejorar en la kena en todas las áreas. Así que sin más, vamos allá con el video. Recuerda siempre tener mucho entusiasmo para aprender. Esa es la clave. Bienvenidos a otra clase más de Es Tiempo de Kena. Hoy vamos a ver un tema súper, súper importante. No solo si eres principiante y quieres iniciar en la kena, sino también si ya tienes mucho recorrido y quieres mejorar tu sonido. Siempre, siempre hay que buscar mejorar. El sonido es algo que se construye todos los días. Se pule todos los días con constancia, con entrenamiento y con práctica. Todos los grandes kenistas han desarrollado un gran sonido y una personalidad única. Y esto se debe a que hay tres grandes áreas en la kena que hay que trabajar siempre. Número uno, la respiración. Número dos, la embocadura. Y número tres, la digitación. Estas son las tres columnas, los tres pilares para desarrollar una buena técnica en la kena. Así que el día de hoy nos vamos a enfocar en la embocadura. Para empezar, debemos entender que la embocadura, este borde que rodea aquí la kena, debe encajar perfectamente en nuestro mentón. No debe haber ninguna fuga en ninguna parte del mentón. Debe estar totalmente el contorno tapado. Ahora vamos a colocar nuestro lado inferior a la altura de la escotadura. Este pequeño filo que encontramos aquí se llama escotadura y sirve para cortar el sonido. Por eso tenemos que apuntar ahí, justo donde está ese corte, debemos apuntar nuestro flujo de aire, nuestro soplo. A esta altura. Si eres principiante y estás iniciando, muy probablemente no te suene en esta parte de la kena, porque no conozco casi a nadie que le haya sonado la primera. Tenemos que ir buscando el lugar, tenemos que bajar o subir la kena. Vamos buscando, si le giramos un poquito, si le enrectamos. Aquí es súper, súper recomendable tener un espejo aquí al lado para que tú puedas ir viendo cómo está tu embocadura. Es muy importante no sacar los labios. Si no, más bien como una leve sonrisa. Un poquito los labios se aplanan. No sacarlos porque taparíamos el bisel, lo taparíamos con el labio superior y esa no es la idea. Si no, una leve sonrisa. Una vez que tengamos ya un sonido inicial, debemos darnos cuenta de cómo está este sonido. Yo toco la kena desde que tengo 10 años y recién hace un año atrás me di cuenta que mi sonido estaba sucio. Porque gracias a un amigo que me dijo, Oye César, tu sonido suena airoso, suena sucio, suena con aire, suena como... Aparte el sonido sonaba un... Entonces sonaba la nota y el aire. Entonces, solo cuando fui consciente de que mi sonido estaba sucio, pude limpiarlo. Así que, si tú no eres consciente de que hay un sonido que está entrando en tu nota, nunca vas a poder arreglarlo, nunca vas a poder desarrollar un sonido nítido. Porque no eres consciente de que está sucio. Entonces, primer paso, primer paso, ser consciente de que el sonido está sucio. Que suena airoso. ¿Y cómo vamos a hacer para ir limpiando el sonido? Día a día, práctica a práctica, rutina a rutina, vamos a ir siendo conscientes de que necesitamos un sonido nítido. En este punto, agarra tu kena y sóplala y escucha qué sonido está entrando en la nota. Si es aire, si ruido, vamos a darnos cuenta y ser conscientes. ¿Cómo se hace una vez que entendamos que está algo sucio, que algo no está sonando bien? Le vamos a limpiar. Primero, viendo que nuestros labios estén simétricos con la escotadura. Que el centro de nuestros labios esté en el centro de la escotadura. Eso lo hacemos con la ayuda de nuestro espejo. Y ahora, un consejo y un tip que yo les doy, cómo yo hacía para limpiar mi sonido. Alzaba un poquito la kena. Levantaba un poquito la kena y me daba cuenta que el sonido se hacía más nítido. Entonces, tú vas a ir midiendo, tú vas a ir probando y sobre todo siendo consciente, escuchando. Y vas a moverlo un poco y vas a ver dónde se limpia. Se limpia un poquito, bien. Es muy difícil limpiar nuestro sonido a la primera. Nos va a tomar un poco de tiempo, pero esto lo vamos a hacer día a día, rutina a rutina, ejercicio a ejercicio. Vamos a ser conscientes de ese sonido y lo vamos a ir limpiando. Y al cabo de pocas semanas, vas a tener un sonido limpio, nítido y agradable. Por favor, si has entendido esto, escribe acá abajo en los comentarios. Tengo que limpiar mi sonido todos los días para desarrollar un sonido nítido, limpio y agradable. Esa es la clave. Una vez que ya podamos sacar el sonido de nuestra kena. De manera prolongada y uniforme, no como si estuviera borracha la kena, sino más bien uniforme, un flujo de aire constante. Una vez que podamos hacer esto y seamos conscientes de que vamos a ir mejorando nuestro sonido cada vez que nos enfoquemos en eso, en cada ensayo, en cada práctica diaria, vamos a empezar a tapar cada uno de los huecos. Empezamos con el hueco, el de atrás, el hueco con el dedo pulgar y seguimos. Una vez que nos suene bien esta nota, vamos a seguir con el siguiente dedo, el dedo número uno. Una vez que nos suene bien esta nota, vamos a seguir al dedo dos. Seguimos al dedo tres. Y aquí ocupamos la siguiente mano. Usamos el dedo uno de la mano derecha. El dedo dos. Y el dedo tres. ¿Qué pasa cuando vas bajando y ya no empiezan a sonar las notas? Es porque estás tapando un hueco mal. Aquí es donde vamos a necesitar más que nunca la ayuda de nuestro espejo. Porque por lo general solemos tapar así. Por lo general, estos dedos, los últimos dedos son los que más solemos taparlos mal. Pero hay que estar pendientes de todos los dedos. Que estén tapados correctamente. Para que los agujeros de la quena estén bien tapados, hay que pasar un poquito los dedos. No así como clavando los dedos, sino un poquito. Casi nada. Pero un poquito para que las yemas puedan rodear totalmente el hueco. Una vez que has podido soplar y hacer sonar cada una de las ocho notas, hasta el último dedo, hasta el último agujero, ahora sí vamos a empezar a hacer la escala de nuestra quena. Como esta quena es una quena estándar afinada en sol mayor, la primera nota tapado todos los huecos se va a llamar sol. Y desde esta nota vamos a empezar. Una vez que ya nos suene nuestra escala de sol, desde la nota más grave hasta la nota más aguda, y volver, ida y vuelta, vamos a empezar a repetir y a repetir y a repetir, hasta que agarremos confianza, hasta que agarremos habilidad, hasta que agarremos memoria muscular. Y si quieres aprender cómo se llama cada una de estas notas, en primera, segunda y tercera octava, ve a mi video, las notas de la quena, para que puedas aprender cada una de estas posiciones. Ahora que hemos aprendido cómo desarrollar un buen sonido desde la embocadura, también tenemos que darnos cuenta que también tenemos la respiración y la digitación, que son muy importantes para un buen sonido también. Así que te dejo un videíto para que puedas revisar el tema de la respiración, cómo hacerlo correctamente, cómo tener un flujo de aire adecuado y constante, para que puedas sostener notas graves, medias y agudas. Todas las personas que miren este video, van a poder desarrollar un gran sonido con estos principios, pero sólo lo van a lograr las personas que estén aquí con su quena, con su cuaderno, con su lápiz, y que estén aplicando esos conceptos que estoy explicando, y los desarrollen cada día, en cada rutina de ensayo. Esa es la clave y sólo así se podrá lograr un buen sonido. El que no lo haga, el que no lo practique, siempre va a tener un sonido escueto, débil, flojo y sucio. Así que espero que hayas tomado notas de todo esto y lo empieces a practicar desde ya. Ser consciente. Está sucio mi sonido, voy a limpiarlo. Ser consciente. ¿Cómo está mi embocadura? Ser consciente. Y si quieres seguir aprendiendo cómo mejorar en la quena, por favor suscríbete aquí abajo, activa las notificaciones y la campanita, porque voy a estar subiendo mucha, mucha, mucha información que te va a hacer de mucha utilidad si la pones en práctica. Y si sientes que esta información te está ayudando y que de verdad puedes llegar a ser un gran quenista, si te lo propones, te invito a que te apuntes al taller en vivo que voy a dar. Te dejo aquí la información en la descripción para que puedas apuntarte. Y sin más, espero que te haya gustado este video. Lo he hecho con todo el amor, con todo el cariño para que puedas de verdad practicarlo. Recuerda que el éxito en la quena está en practicar todos los días con emoción, con entusiasmo y con mucha pasión. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!